En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que, como en María, quiere sembrar y cosechar su palabra en nuestros corazones, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la abogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y Jesús les dijo, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que la escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre piedras son los que reciben la palabra con alegría, pero apenas la oyen, no tienen raíces, crece por un tiempo y al momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que la escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, se van dejando ahogar poco a poco y no llega a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan frutos gracias a su constancia. Somos llamados a ser esa tierra fértil. Queremos pedir que Chile siga siendo tierra fértil para acoger al modo de María, la Virgen del Carmen, la palabra de Dios. Con un corazón siempre dispuesto, una tierra mullida, blanda, húmeda, que está preparada para la siembra y por eso una tierra que retiene la semilla, no que es un sustrato, podríamos decir, como un vientre abortivo que tiende a expulsar la semilla que va creciendo en su interior. Saber retener la palabra con María es guardarla en un corazón bien dispuesto. Y por último, que Chile siga siendo tierra fértil para dar frutos, los que Dios espera cosechar, de estos hijos e hijas que han conocido la palabra y que puedan ser muy fecundos para multiplicarla y compartirla con muchos más. Que en este día en que celebramos un nuevo aniversario de la patria, Chile sigue siendo tierra fértil. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la impusación de la Virgen María, aquella que es Reina y Madre de Chile, le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!